El colector catrico es un tema antiguo ya o más bien esperado por todos aquellos que viven en este sector. Bueno, el catrico pasa por muchos lugares de la ciudad de Valdivia, pero el colector catrico ya es una realidad y todos están muy contentos porque se iniciaron las faenas. En el contexto de la revisión del avance de las obras realizadas en la región, la subsecretaria del Ministerio de Obras Públicas visitó las obras de construcción del colector de aguas lluvias catrico de Valdivia, trabajo que se inició en febrero pasado y que viene en directo beneficio de más de 3.000 familias valdivianas. Estamos viendo que estamos por fin dando solución a un problema tan importante para esta zona, para los sectores bajos de Valdivia, que es el problema de las inundaciones. Este colector va a permitir solucionar este problema que amenaza constantemente a los habitantes de esta zona y de eso hemos conversado con los representantes de los vecinos que están muy contentos, que querían saber cuál era el avance de las obras, cómo lo íbamos a abordar. En la ocasión, la subsecretaria destacó la inversión de 2.000 millones que el Ministerio de Obras Públicas dispuso para continuar con el plan maestro de aguas lluvias de la capital regional.